Buenos días peregrinas y peregrinos del mundo. Bueno, estoy aquí junto al castillo, en las murallas, zona alta de San Vicente de la Barquera. Allí podéis ver el puente. Y bueno, como veis, no hay camino sin lluvia. Pues nada, son las siete y media de la mañana y ha amanecido. Está completamente nublado y lloviendo ligeramente. He salido del hotel sin lluvia y bueno, como veis, a los pocos minutos ha empezado a llover. Y a ver, ahora parado un poco. Y bueno, primera etapita del camino levaniego y de mi camino, ¿no? El conjunto de levaniego batiniense hasta León. Primera etapita, San Vicente de la Barquera, Cades. Aproximadamente, dependiendo de las variantes, entre... Yo calculo que seguro que la etapa está cerca de los 30, aunque oficialmente pone 26, 25 y pico, 27... Pero bueno, hacedme caso, ya veréis como al final llegaré a Cades más cerca de los 30 que de los 25. Así que bueno, ya sabéis, búsqueda de mi colacao. Primer colacao del camino. Levaniego. ¡Guau! Veo la nieve desde aquí, desde San Vicente. Veo las montañas nevaditas, la parte alta. No sé si lo vais a poder apreciar. Fijaros, al lado de las banderas, entre esas dos casas, no sé si en el móvil se aprecian las cumbres de las montañas. Están cubiertas de nieve, por lo cual podéis imaginar que hace un fresquito. Pero la verdad que está bien. Yo voy con pantalón corto y con mis jomas nuevas. Nuevas, nuevas no. O sea, ya sabéis que hay que rodar el calzado. Pero bueno, nuevas, su primer camino. Entonces, pues bueno, os enseño esta antigua entrada a la Ciudadela. Son de las pocas entradas de lo que quedan, de las murallas. Murallas y castillo que datan del siglo VIII, ¿vale? Del siglo VIII. Luego, lo que es la iglesia, el puente y tal, datan del siglo XIII. Pero las murallas y el castillo son del siglo VIII. Bueno, así que bueno, ahora me voy para abajo. No sé para qué he subido. Mira que lo sabía. He querido seguir las indicaciones que antes no estaban. Cuando yo pasé por aquí, del camino del norte, no estaban todas estas indicaciones que hay ahora. De camino levaniego con unas maderitas y tal. Y yo sabía que no hacía falta subir. Porque yo estaba abajo. Pero nada, he seguido las indicaciones que hay por la población. Y me he ido arriba y ahora estoy bajando otra vez. Bueno, para calentar un poco las piernas. Así que nada, voy a empezar a meterle caña a este camino levaniego. Y os voy informando más adelante, ¿vale? Nada, a ver si encuentro mi colacao en pocos kilómetros. Venga, un saludo, un abrazo y buen camino. Perdón, no digáis nada porque como se entere que se me ha olvidado darle el primer saludo a mi chica me va a matar. Así que, ahora que no se entera, como si no hubiese pasado nada, ¿vale? Y por cierto, como no, mi primer saludo de este camino. Mi primer abrazo y beso enorme para el amor de mi vida, mi chica. Bueno, tesoro, feliz día. Tu chico ya te extraña. Aunque acaba de empezar el camino. Bueno, un beso muy grande, cariño, en serio. Y nada, para vosotros lo mismo, ¿no? Como siempre, besos, abrazos y de todo. Si os quiere a todos. Venga, hablamos luego. Un abrazo, buen camino. Buenos días, peregrinas y peregrinos del mundo. Bueno, como algunos diréis que soy un exagerado con lo de la nieve. Bueno, ahí la tenéis. Ahí la tenéis. Ahí también. Ahí menos. Pero fijaros ahí delante. ¿Vale? Para que no digáis que este ángel exagerando con el tema de la nieve. Sí, hay nieve. Pero ¿sabéis qué? Que no tengo frío. No tengo frío. Porque entre el kilómetro gratis que he hecho subiendo al castillo. Más que ya me he confundido con el vídeo anterior. Y me he ido por una subida que no era. He tenido que bajar y coger la subida, la subida buena. Al final un kilometrito gratis. Que está bien para calentar. Así que nada. Ahora ya estoy en el camino. Y ya me sobra ropa. Con una subida ya me sobra ropa. La verdad que esperaba más frío. Llegará, llegará. No os preocupéis que llegará. Porque vienen etapas donde la previsión es de 5 o 6 grados de máxima. Con 2, 3 bajo cero de mínima. Con viento. Con lo cual la sensación térmica llega a ser de menos 6 grados de mínima. Dentro de 4 o 5 etapas, si no pasa nada, a pasar frío. Aquí tenemos a nuestras amigas vacas. Y nada, pues eso. Primera equivocación. Primera lluvia. Ahora mismo no llueve. Como veis está completamente nublado. Allá en la nieve, si os fijáis, se ve un rayito de sol. Hay un pequeño claro. Que sale un poquito el sol. Pero bueno, está tremendamente nublado. Como veis. Así que bueno. Una fotito aquí en nuestras vaquitas. Y nada. Vamos a seguir adelante. Y como no, vamos hablando. Venga. Un abrazo. Buen camino. Aquí ya nos unimos con el camino oficial. ¿Vale? Como veis, sí que en el kilómetro 3700 ya nos indica desviarnos en esta bifurcación. Hay un camino a la derecha. Otro a la izquierda. Y por aquí subimos. Vamos a cruzar la vía del tren. Y ya conectamos con el camino oficial. O sea que 100% recomendable coger esta variante. Total. Apenas son 800 metros. Aproximadamente hasta aquí lo que vamos a hacer fuera de camino oficial. Y la verdad que perfecto. Como veis, os comentaba. Hay una vía de tren que daba a mi izquierda. Por aquí pasa un PR también. Está marcado. Y nada. Cruzamos la vía. Y seguimos por aquí. Buscando la carretera. Que es el camino oficial. Por lo cual es 100% recomendable. Evitáis un poco de carretera. Un pequeño rodeo que se da por asfalto para atravesar el pueblecito. Y como veis, pues un caminito muy majo. Con muy buen pisar. Y bonito. Como lo va a ser todo el camino. Levaniego. Bueno, pues nada. A seguir. Hablamos luego. Venga. Un saludito. Buen camino. Bueno, otra pequeña información. Acabo de cruzar este puente. ¿Vale? El camino allí delante. Allí delante. El camino tuerce a vuestra izquierda. Fijaros que hay una flecha roja. Lo habréis visto en la foto. En una piedra. Daros cuenta que si pasáis el kilómetro 4 y no pasáis por este puente. No vais por el camino. ¿Vale? Fijaros bien. Tenéis que ver esa roca de la foto. Con una flecha y una cruz roja. Y tenéis que cruzar por este puente. A la salida del puente volvéis a encontrar otra roca que nos indica subir por esta pista. Por esta... Bueno, pista. Camino. Camino de piedra suelta. Y hay que subir por aquí. Una cosa muy importante. Este puente tiene una ligera inclinación. No sé si se aprecia pero está un poco inclinado. Si os pasa como a mí que es... Lo hacéis con lluvia. Esta madera... No os podéis imaginar lo que resbala. ¿Vale? Es una auténtica salvajada. Me he pegado dos resbalones que no me he caído de milagro. He tenido que pasarlo andando como si estuviese enfermo. Resbala una barbaridad. Está mojada la madera. Y se le ha creado como un musguito que es una salvajada. He tenido que pasarlo prácticamente parado, parado. Porque es que a la mínima que acelerabas un poco te resbalabas. Entonces eso. Cuidado. ¿Vale? Tanto si por el rocío o si ha llovido o está lloviendo cuando lleguéis. Ojo. Mucho cuidado y a ser posible apoyaros de la barandilla. Porque increíble. Parece que tenga jabón. ¿Vale? Entonces cuidado que ahí uno en un resbalón se puede lesionar fácilmente en el kilómetro 4 del camino. Lo cual siempre sería una grandísima putada. Así que cuidadín. Venga. Un saludito a todos. Buen camino. Buenos días peregrinas y peregrinos del mundo. Bueno, como habéis podido ver, ya me he tomado mi colacao. Kilómetro 6-600. Segunda población del camino Levaniego después de San Vicente. En esta etapa. Un momento que se me ha desparramado el paraguas. Y nada. Población pequeñita. Una bonita iglesia. Y solo me quedan 58 kilómetros para potes. Así que nada. Todo perfecto. Temperatura 13 grados. Ya sabéis que ahora también soy una estación meteorológica. He cogido un termómetro de cocina de los que uso para ver la temperatura de las bebidas, de mis cócteles. Lo he mutilado. Estos termómetros que tienen como un punzón. Lo metes en la comida, en la carne, en los guisos y tal, y sabes su temperatura. Pues bueno, yo lo he mutilado y lo llevo porque es lo más pequeño que he encontrado. Y que sea bueno. Y nada. 12 había cuando he pasado por el puente resbaladizo de madera. Ahora 13 grados. Va lloviendo de forma intermitente. Ahora está completamente nublado, como podéis ver. Y eso. Llevo el paraguas en la mano todo el tiempo porque es un no parar. Lo vas abriendo, lo vas cerrando. Va lloviendo todo el tiempo. Pero bueno, es una buena opción para días así de lluvia intermitente. La verdad que llevar un pequeño paraguas es, para mí, es muy interesante. Porque antes de usarlo, usaba como todo el mundo solo el poncho. Entonces, ¿qué pasa? Que empieza a llover. Te detienes. Te pones el poncho. Y más en mi caso, que me pongo cubrebotas. Porque no llevo calzado, gorotex. Me pongo el pantalón impermeable. Me pongo de todo. Y al rato deja de llover. Y ya tienes ahí el dilema de, depende como veas el cielo, ¿qué hago? Me detengo, me lo vuelvo a quitar. Luego te lo vuelves a poner. O vas totalmente plastificado, asfixiándote de calor por no transpirar. Entonces, está claro que si llueve mucho o hace viento, el paraguas no sirve para nada. Hay que ponerse el poncho. Pero para días así, que lluvia intermitente, débil y tal, el paraguas la verdad que va genial. Entonces, pues nada. Mirad, aquí hay una indicación del Camino de Santiago. Aquí abajo. Y nada, ahora voy a subir por esa carreterita. Ya a la salida del pueblo. Y algo más quería deciros. Qué raro que a mí se me olviden las cosas. Ah, sí. Os comenté ayer que por casualidad, porque no lo tenía controlado. Sí que sabía que era pronto el inicio del año jubilar. Pero no había venido en esta fecha precisamente por eso. Y he dado en el clavo. Porque os había comentado que yo llego un día después, 24 horas después de inaugurarse el año jubilar. Abren la puerta. Esta es una puerta... No sé si se llama del perdón o de... No lo sé. Pero es una puerta preciosa. Llena de tallas de madera, de santos o no sé qué son. Y bueno, pues oye, pues una curiosidad más, ¿no? Y una cosita más que voy a poder disfrutar. Pero no llego un día después. Llego el mismo día que se inaugura. O sea, llego el domingo. El domingo es día 16. Yo me había descontado. El día 16 es el domingo. Y el domingo yo llego a potes. O sea, que llego el mismo día que se inaugura el año jubilar. Que irá el obispo y no sé qué y tal. Bueno, en fin. Irá el obispo y irá el Crazy Rabbit también, por supuesto. O sea... O sea, que genial. Así que nada. Algo más quería contaros. Pero como no me acuerdo, os lo contaré en el próximo vídeo. ¿Ok? Así que venga. Ya voy calentito. Me he tomado mi colacao. He acompañado de un rico sobado pasiego. Pero un sobado de esos de medio kilo. No sé. Aquí todo es a lo grande. Todo es a lo bárbaro. Así que nada. Ya tengo la barriguita llena. Y ya no me toca comer nada más. Hasta mínimo llegar a Cades. Así que nada. Tengo aún muchos kilómetros por delante. Más de 20. Así que voy a seguir. Y os voy informando de cositas, ¿vale? Venga. Un abrazo y buen camino. No puedo ver exactamente qué es. Parecía un urón o algo así. Bueno. Luego veré bien las fotos. Vale. Genial. ¿Recordáis que os decía? Vale. Kilómetro siete y medio. Así que... Sí que había dado en el clavo al comentaros que eran el kilómetro siete, ocho. No recordaba exactamente. Pues... Aquí lo tenemos. Es la bifurcación. ¿Vale? Muño Rodero. A la derecha. Dos kilómetros y medio. Camino del norte. Por ahí hace dos años andaba yo con mi amigo Josh, el gigante australiano. ¿Recordáis? Dos metros cero cinco. Y nada. Y aquí. Esta dirección. Camino Levaniego. Recuerdo que cuando llegué aquí con él se lo comenté. Le hablé del Levaniego. Digo, pronto lo tengo que hacer. Y bueno, pronto han pasado dos años. Pero bueno. Genial. Y nada. Mientras os estaba hablando, por aquí se había asomado el urón. Sí que parecía un urón. Ha levantado la cabecita. Me estaba mirando. Pero ahora ya no le veo. Ahora ya no le veo. En fin. A falta de osos y lobos, buenos son los urones. Y nada. Ahora dejo la carretera. Y nada. Y seguimos por este bonito camino. Ahora sí que ya se separa el trazado del camino de Santiago. El camino del norte. Ahora sí que ya estamos pisando única y exclusivamente camino Levaniego. Fijaros qué preciosidad. Qué camino. Fijaros la forma de los árboles. Cómo hacen esta pequeña cueva. Y allí abajo tenemos las vacas. Y allí abajo tenemos las vacas. Jajaja. Jajaja. Al fondo. Bonita foto. Así que bueno. Aprovechando ahora que he hecho el vídeo. A ver si consigo mantener la memoria lo que quería comentaros. Vale. Dos cosas. Otras. Una. Que le he preguntado al señor del bar donde me he tomado cola cao. Si habían pasado otros peregrinos. Porque en la variante esta en la que paso por el puente de madera resbaladizo. Me he llevado como tres millones de telarañas con la cara. Entonces esas. Eso lo que me daba información es de que. Por lo menos en un par de días. O tres. Por allí no había pasado nadie delante de mí. Y el señor me ha dicho que han pasado un grupo de unos doce peregrinos juntos. Que ya habían pasado por allí. Y digo bueno pues habrán ido por la. Por la variante oficial. Porque. Le he comentado. Se ha reído cuando le he comentado lo de las telarañas. Digo me he llevado yo todas las telarañas. Por lo cual por allí no han pasado. Y más si eran doce. Ni de coña. O eran más diminutos que yo. Lo cual es casi imposible. Ser más bajito. O no sé. O han pasado tumbados. Pero. Dice. Dice no no. Dice pero es que ellos no. Ellos creo que estaban hospedados por aquí. Por esta zona. Digo ah vale. Entonces pues eso. Parece que llevo unos doce. Doce peregrinos delante de mí. Un grupo. Y. Y lo otro que quería comentaros. Era el tema de. El tema de la mochila. Vale. El tema de la mochila. En este camino. Yo ayer me fui al supermercado. Y compré medio supermercado. Y lo llevo metido en la mochila. Vale. Por el tema de. De comida. Que. Hay unas cuantas etapas. Cades creo que tiene 47 habitantes. No hay. No hay tienda. No hay. Solo hay un hotel. Y el albergue. Entonces. Hay que llevar comida. Hay que llevar comida. Porque aunque el albergue. En Cades. Les. Ofrece. Cena. Por 11 euros. Pero bueno. Tanto si quieres cenar. En la cena que preparan. Allí. Como si cuando llegues. Quieres comer. Estamos hablando de la cena. Pero claro. Desde que sales hasta la cena. Hay muchas horas. Entonces. Es. Es importante llevar. Llevar provisiones. Y. Y claro. El caminito. Tiene lo suyo. Esto no es. Esto no es. Ni tú y Santiago. Ni Sarria Santiago. Entonces. Cuidado. Cuidado con el sobrepeso. No hagáis como hago yo. No llevéis un exceso de. De peso. Porque si luego vais a tener que llevar. Yo llevo pan. Llevo latas de. De atún con aceite. Llevo salchichón. Llevo. Pechuga de pavo. Llevo chocolatinas. Llevo jamón. Lo que os digo. Medio supermercado. Entonces. Yo que ya soy un bárbaro. A la hora de llevar peso. Más. Todo lo que compré ayer. Más el agua. Pues en las subiditas. Se nota. Entonces. Pues eso. Recomendación. Si en cualquier camino. Es importante. Llevar lo mínimo. Llevar el mínimo peso posible. Vale. En estos caminos. Como levaniego. Primitivo. Madiniense. Mucho más importante. Etapas largas. Etapas duras. Mucho desnivel positivo. Mucha cuesta. Y. Y al final nuestras piernas. Nuestra espalda. Lo va a sufrir. Así que. Recordad. Poco peso. Lo mínimo. Porque encima. Vais a tener que llevar un peso extra. En forma de comida. Para poder. Alimentaros. En muchas etapas. Ok. Y nada. Aquí voy. Con mi. Bueno. Ahí veis mi. Mi vendaje neuromuscular. Voy con las piernas. Un poco. Tocadas. Medio lesionadas. Pero bueno. Ahí vamos. Y nada. Veremos cómo llegan. Mis. Mis compis. El pie derecho. Seguro que llega. Mucho más. En condiciones. Pero el pie izquierdo. Como es amarillita. Pues ya empieza a estar sucia de. De barro. O sea que al final del camino. Esta zapatilla. Se verá bastante bien. Y esta parecerá que venga de la guerra. Pero bueno. Es lo que hay. Por ser discreto. Y llevar colores. Colores sufridos. Y que se nota poco la suciera. Así que. Adelante. Y. Y ya os iré informando. De más cositas. Vale. Venga. A disfrutar. A disfrutar. Fijaros que. Preciosidad. Es que es. Esto es una maravilla. De verdad. Que bonito. Que bonito. Es el camino. Levaniego. Todos los caminos. Pero. Interior de Cantabria. Es espectacular. Bueno. Aquí tenemos. Una indicación. Que nos desvía. A la derecha. Ahora. Recordad que aquí. Hasta que deje el camino. Levaniego. Y empiece. Levaniego. Se acabaron. Las flechas amarillas. Flechas rojas. Cruces rojas. Y. Y. A partir de potes. Vuelven. Otra vez. Las indicaciones. Amarillas. Flechas amarillas. Y de nuevo. Camino de Santiago. Así que. Ah. Bueno. Y una. Una curiosidad. Eh. Sabéis por qué se llama. Ese camino. Camino. Vadiniense. Pues. Os lo comento. Recibe ese nombre. Por. Por una tribu. Que vivía. Que vivía. En esta zona. Entre potes. Y león. En la zona. Lo que ahora es el parque de los picos de Europa. Ahí. Vivía una tribu. Hablamos. Hablamos de la época. La época. La época. Muy. Muy. Pre. Románica. Pre. Árabe. Hace. Bueno. Pues. Eso. Casi hablamos de la prehistoria. Pues. Esa tribu. Se llamaba. Se llamaban. Vadinienses. Y. De ahí. Recibe. De ahí. Recibes. El nombre. El camino. Vale. Para que veáis que. Que también soy un. Aparte de estar. Medio loco. También tengo. Mi pedacito de cultura. Ok. Venga. Un abrazo. Y buen camino. Das. No. No. Buenas peregrinas y peregrinos del mundo, bueno, estoy en Muñurrodero, creo que lo he dicho bien. Bueno, acabo de pasar el pueblo y supuestamente voy a empezar en breve la senda fluvial, la famosa senda fluvial que hay después de esta población y nada, ahora como veis ha salido un poquito el sol, pero es ese típico sol cabrón que no me gusta, porque es ese sol que es para engañar. Porque hay unos nubarrones súper negros, ese sol que sale un poquito el sol y dice joder mira que va a salir el sol y no, no es verdad, va a estar lloviendo dentro de nada. Pero bueno, se agradece, se agradece unos rayitos de sol a estas horas de la mañana. Entonces pues eso, kilómetro 10, 300, una hora 58 de ruta, estupendo. Este último tramo hasta esta población de Muñurrodero, bueno, decirlo dos veces bien ya es mucho trabajo, no sé si ahora he dicho lo mismo que antes, pero bueno. Bueno, los últimos kilómetros hasta aquí espectaculares, un camino estrechito, embarradito, casi todo el tramo de bajada, pero no una bajada muy pronunciada, cómoda. Y la verdad que es súper, súper bonito, entre prados, vacas, mucha vaca, mucha vaca y nada, espectacular. La verdad que es súper bonito, súper bonito. Así que bueno, pues eso, ya 10 kilómetros de ruta, casi dos horitas de caminata y nada, genial. A ver dónde, a ver dónde empieza la... Ahora estoy pasando un parque, un parque, una zona de recreo con una zona infantil y mesas y bancos. Una zona de recreo, sí, espero que ya en breve empiece la senda. Tengo ganas ya de meterme, de meterme por el río. Así que bueno, a ver si ya llega pronto y empiezo a hacer vídeos y fotos de esa espectacular senda fluvial. Venga, un saludito, un abrazo y buen camino. ¡Qué espectáculo! ¡Qué río más bonito! Ahí hay una pequeña capilla y creo que ahí empieza la senda fluvial. Vamos para allá. Aquí creo que está la indicación. Por ahí, fijaros qué maravilla. Es un espectáculo, de verdad. Vengo por ese camino, bordeando el río y es increíble. La cantidad de verde, de flores, un río de los que me gusta, río de piedra, con el agua totalmente cristalina. Nada de amazonas, nada de río, río embarrado, marrón, no, una preciosidad. Y efectivamente, aquí empieza la senda fluvial, 6,8 kilómetros, indica aquí que tiene la senda fluvial, 6,8 kilómetros. Y aquí hay una pequeña capilla, ahí la veis. Y aquí podéis ver, ¿vale? Marcado como blanco y verde, ya sabéis, eso es ruta local. Y aquí tenemos la primera escalera y luego ese sendero para seguir. Y bueno, pues nada, si me acompañáis, no tenéis más remedio, ya. Así que nada, vamos para abajo. Cuántas veces he visto vídeos. Fijaros qué bonito. Es una jodida pasada. Y nada, y por aquí comenzamos. El sendero. Junto al río. Qué bonito. Guau. Solo vale la pena luchar cada día por estar vivo, por disfrutar de días como este. De verdad. Todo lo que sufras vale la pena. Menudo invierno me he pasado, pero ahora lo que estoy disfrutando, lo vale todo. Lo vale todo. Increíble. Qué bonito. Tengo que he tenido hasta sueños con esta senda. precioso río. Precioso río. Además de que el tiempo, ha querido hacernos un guiño ahí de buena fe y ha dicho, venga va, voy a dejar que el Crazy Rabbit tenga un poquito de sol y así va a disfrutar más de la senda fluvial y así va a disfrutar más de la senda fluvial a pleno sol. Más luz. Más bonito todo. Increíble. Increíble. Que dure. Que dure. Que esos nubarrones que hay por ahí tarden en cubrir el sol y que nos deje disfrutar de esta senda, que la vamos a disfrutar igual. Así llueva. Pero sí que es verdad que que con sol, pues oye, genial. Bueno, aquí tenemos aquí tenemos un amigo con un piercing en la nariz. Hola. ¿Qué tal? Bueno, no es muy sociable. No quiere saber nada de nosotros. Aunque con esa cara que me mira tampoco quiero yo saber mucho de él. ¿Me entiendes? Bueno, aquí tenemos otro. Y nada, seguimos por la senda. Que guay. Que, ¿mola o no mola? El camino levaniego. Increíble. Normal. Normal. Que el el toro no haya querido saber nada de mí. Dirá, un tío que va con esa pinta hablando solo. Porque, claro, no creo que él sepa que estoy grabando un vídeo. Dice, y encima se viene hacia mí. Normal. Yo hubiese hecho lo mismo. Mira qué bonito. Ay. Increíble. Increíble. Bueno. A ver, aquí. Aquí hay una fotito. Y aquí detrás hay otra espectacular. Aquí. Bueno, pues nada. Os voy a dejar con las ganas de seguir viendo la senda fluvial. La voy a disfrutar yo solito. Así que nada. Luego, mi próxima conexión os enseño otro tramo. Ahora es para mí. Venga, un abrazo. Buen camino. Buen camino. 6 6 6 7 8 6 6 9 10 Bueno, me da pena dejaros sin este espectáculo, así que nada, vuelvo. Acabo de bajar por ahí, por esa escalinata. Eso sí, tened mucho cuidado, si como yo, venís en una época, bueno, un día que haya llovido, porque la madera seca agarra muy bien, pero mojada, tened mucho cuidado, vale, tened precaución, no vayáis deprisa, fijaos qué preciosidad, vale, porque los escalones, sobre todo en bajada, bajadlos con cuidado, porque es muy fácil resbalarse y os podéis hacer bastante daño tontamente. Así que eso, cuidadito con la madera mojada, fijaros qué bonito. Qué pasada, qué bonito. Qué bonito. Rionasa y nuestra senda. Ahora llevo aproximadamente un kilómetro de kilómetro de senda. Aún quedan, por suerte, más de cinco. Tiene 6,7 o 6,8 ponía. O sea que hay mucha senda que disfrutar todavía. Qué maravilla. Podría ser así el recorrido hasta Cades. O hasta Potes. No me importaría. 50 kilómetros de sendero así. Sería brutal. Fijaros. Increíble. ¡Increíble! ¡Famili! Tenéis que venir. Recordad que a mí no le vaniego. Año jubilar. El domingo se abre la puerta. Año importante. Creo que es cada cuatro años. No recuerdo. No recuerdo bien. Cosa rara en mí, que yo recuerdo todo. No sé si es cada cuatro o cada seis. Cuando haya año jubilar. Así que aprovechad. Y si podéis, esta primavera, verano, encima, podéis disfrutar de un camino que, bueno, supongo que en los meses de julio y agosto, al ser un camino corto, sobre todo la gente de la zona, la gente de aquí de Cantabria, supongo que... que estará bastante transitado, ¿no? Son meses... son meses que... que bueno, sólo con gente local... ya... aparte la gente que vendrá a hacerlo... ya no será lo mismo que ahora. Pero yo estoy disfrutando como un enano. Casi 12 kilómetros. Sin cruzarme con nadie. Sin encontrar a nadie. Qué maravilla. Qué paz. Qué tranquilidad. Qué forma de disfrutar. De andar. De la naturaleza. Del paisaje. Del olor a hierba. A mierda de vaca. Que me encanta. Es increíble. Nos dos estamos en nuestra vida. En la civilización. Y... y pasas... por el lado de una granja o lo que sea y... y huele a... a... excrementos de animales y... ¡ay! Y dices... ¡qué asco! ¡ay! Pues mal huele. Y vienes al camino... y de repente ese olor que tanto te molesta... en tu estresante vida... llegas al camino y... y dices... ¡ay! ¡cómo huele a vaca! ¡qué maravilla! Lo que cambian las cosas cuando estamos en el camino, ¿verdad? Es la magia del camino. Bueno... Os dejo. Os dejo. Vuelvo a ser egoísta y... la voy a disfrutar solo. Y luego cuando venga algún tramo... algún tramo más especial, más espectacular... eh... volveré a conectar, ¿vale? Os prometo... os prometo que la vais a disfrutar a tope. Venga... un abrazo, buen camino. Probably... Um... un abrazo, ejemplo... un abrazo, llevamos un abrazo, fellow ¡sí! ¡is un abrazo! vamos aquí... Hola de nuevo... peregrinas y peregrinos del mundo. Bueno, creo que está de más deciros lo mucho que estoy disfrutando de este tramo. Creo que en un autovídeo que acabáis de ver... Fijaros, el río NASA. Un espectáculo. Bueno, pues lo que os comentaba. Creo que está de más deciros que lo estoy disfrutando como un niño, porque creo que se nota, ¿no? A la legua. Bueno, aquí tenemos un paso. Sí que lo han complicado. Ah, perdón. Por aquí dentro. Que no quepo. Vale. Pues eso es lo que os comentaba, ¿no? Creo que está de más decir nada. Ya veis, no estoy loco. A veces se me va un poco la pinza. Pero eso que habéis visto en el autovídeo es una locura. Eso es éxtasis emocional. Éxtasis emocional. Fijaros. Fijaros el río. Qué maravilla. Voy a hacer una fotito aquí. Qué maravilla. También, también llamado, aparte de éxtasis emocional, también llamado bendita locura. Qué es lo que le digo yo, lo que le digo yo a la gente cuando me dicen que estoy loco, ¿no? Por hacer lo que hago, hacer los caminos que hago solo, pasarme tanto tiempo, hasta más de un mes solo, por el camino. Y cuando me dicen que estoy loco, yo digo, vale, pues si eso es locura, bendita locura, ¿no? Bienvenida sea toda la locura que sea, que sea como la mía, ¿no? Entonces, bueno, os doy a elegir. Podéis elegir entre éxtasis emocional y bendita locura. Bueno, una maravilla, de verdad. Como un niño estoy ahora. Como un niño de más de medio siglo, pero niño, al fin y al cabo. Qué bonito todo. Qué pasada. A ver cómo pasamos por aquí, que yo ya estoy mayor para estas cosas difíciles. Vale. Prueba superada. Casi, casi me mato ahora. Muy bien. Ahora vamos por una zona un poco más técnica, con raíces, con arbustos. No me canso de enseñaros el río, porque es una locura. Qué bonito. Y bueno, pues eso. Espectacular, la verdad. Espectacular ruta. Espectacular día. No tengo, no encuentro bastantes calificativos para expresar lo que siento ahora. Creo que con la ropa puesta no hay nada mejor que esto. Y sin la ropa puesta tiene que estar muy bien, lo que hagas sin ropa. Porque si no está muy bien, muy bien, creo que tampoco se compara. Es que mirad eso. Mirad qué senderito junto al río. Qué maravilla. Qué maravilla. Bueno, ya, os dejo porque diréis qué pesado. Qué pesado el Crazy Rabbit dándonos envidia de lo bien que se lo está pasando. Pues sí, lo estoy pasando muy bien. Y espero que en parte lo podáis disfrutar, al menos, aunque sea una pequeña parte de lo que yo estoy disfrutando. Así que bueno, os dejo y en breve grabaré algún que otro trozo de la senda, ¿vale? Pero no a mí, que a mí me tenéis ya un poco aburrido. Haré como antes vídeos de lo que importa, ¿vale? Del recorrido, de la senda, del río, de lo bonito. Venga, un abrazo, buen camino. Vale, family. Hemos llegado a un punto donde hay que decidir. Tenemos dos variantes. Variante en aguas bajas. En aguas bajas es que por ahí se puede pasar cuando el nivel del río está bajo porque se puede cruzar el río. Senda principal, por allí. Y allí hay un cartelito que pone por ahí mal porque está prohibido. Y por allí bien. ¿Qué crees que voy a hacer yo? Sí, ¿no? Nos vamos a ir por la variante que no, que te dice que no, hasta donde llegue. Cuando vea que no puedo continuar porque el agua ya no me permite pasar, retrocederé. Y seguiremos por la variante que en teoría se puede. Total, si se disfruta un poco más, hacemos un trozo más de senda fluvial, pues mejor, ¿no? Así que vamos a hacer las dos. Vamos a ir por aquí hasta donde el agua nos permita y luego volveremos. Y cogeremos la que coge la gente normal, ¿no? La gente que no está crazy y va por donde toca. Además de que está marcado allí, que por aquí no, prohibido, que no se puede. Pero bueno, seguro que un tramito podemos disfrutar, ¿vale? Venga, ahora os hago un vídeo y os enseño hasta dónde llego. ¡Buen camino! Bueno, como podéis ver, esta senda es una senda muy estrecha, muy cerrada entre arbustos y zarzas. Porque evidentemente se nota que no es la ruta principal y es un sendero, pues eso, hasta con trampas. Entonces, fijaros aquí los troncos. Luego vamos a tener que retroceder porque pasa un pequeño riachuelo paralelo al río, el cual no nos va a dejar, aunque estemos a muy poca distancia de la senda principal, que está allí, que está exactamente ahí donde veis ese vallado. Pero ese río no nos va a dejar, no nos va a dejar recuperar la senda principal. Entonces, bueno, pues nada, disfrutaremos de la senda dos veces, de ida y de vuelta. Pues eso, como veis, estrechito, sinuoso, todo el tiempo haciendo zig zag. Ahora tengo que meterme por aquí debajo. A ver, joder, que no puedo... Bueno, os dejo, que tengo que apoyarme en el suelo porque la mochila me supera y no puedo pasar. Venga, hasta ahora. Bueno, acabo de conectar con la senda principal, ¿vale? Esta es la senda principal, esta, y yo acabo de venir del río por esta. Por lo cual, si hacéis este camino cuando lleguéis a esa zona, aunque os ponga que por abajo no podéis, no hagáis caso. Sí se puede. Sí se puede porque... Sí, está ahí alguna zona. Yo me he metido un golpetazo ahora mismo en mi rodilla, casi a la zona de la cicatriz que tengo, de una de mis operaciones. No sé si se aprecia. Me he metido un golpetazo ahí con un tronco en una zona complicada. Bonito. Pero bueno, no pasa nada. Adelante. Ahora está soplando el viento con fuerza. No sé si se escucha. Fijaros. Sí, claro. Se escucha y se ve. ¿Vale? Ahora está soplando con fuerza. Pues lo que os comentaba. Si llegáis ahí y queréis un poco de... Una dosis extra de aventura, meteros por la zona de la derecha, que al final conecta. Al final conecta con la senda principal. Pero eso sí. La senda principal, como veis, es súper, súper facilita, llana, no tiene obstáculos. Y por allí tenéis que ir sorteando troncos, raíces, arbustos, zarzas. Y bueno, os podéis meter algún golpe como el que me he metido yo, pero no pasa nada. Y bueno, aquí estamos. Seguimos. La senda fluvial. La senda fluvial. Hay una zona, que he visto en algunos vídeos, donde hay como un... no sé cómo... cómo se llama o cómo decirlo. Vamos, os voy a decir lo que es. Es un cable que atraviesa el río y hay un... bueno, es como... joder, no me sale el nombre. Bueno, un recipiente con una polea, que cabe una persona dentro o dos. Y con la ayuda de una cuerda, antiguamente pasaban de una parte del río a la otra parte. Supongo que para llevar víveres o incluso para la gente que vivía a la otra parte del río, pues poder cruzar a este lado. Lo he visto en varios vídeos del camino levaniego. No sé a qué altura de la senda fluvial estará. Pero tengo ganas de verlo. Se ve un artilugio primitivo, pero curioso. Como una cesta, una cesta transportadora, ¿no? De víveres o de incluso personas para cruzar el río. Fijaros qué bonito. Aquí se divide... bueno, creo que es por allá. Creo que aquí simplemente hay un sendero para bajar. Sí, exacto. Un sendero para bajar al río, a esas rocas. Un trocito solo de sendero. Entonces nada, seguimos por aquí arriba. Ahora vamos, como veis, paralelos a un camino. Un camino rural. Y el sendero sigue por aquí. Por el ladito. Nada, como veis, el tiempo sigue respetando. Hay algunas nubes, pero principalmente está soleado desde que llegué a la senda fluvial. Un poquito antes. La verdad que tengo que estar agradecido en ese sentido. Y nada, voy a aprovechar que ahora puedo informar del clima. Os voy a decir a qué temperatura estamos. A ver, ponga mi megatermómetro en funcionamiento. Bueno, como lo llevaba en el bolsillo de la mochila, marcaba más temperatura. Evidentemente ahí dándole el sol. Bueno, ahora está bajando. Ahora está en 17,7. Sí. Sí, se estabiliza. Más o menos. Depende si le da el sol. Ahora estamos a la sombra. Sí, estamos sobre 17 grados. Ahora mismo. Pero, como escucháis, ahora hay un viento importante. Lo que pasa es que aquí no se escucha. En la copa de los árboles. Vejaros qué bonito. Aquí, como vamos tan protegidos por este muro natural que tenemos a la izquierda y los árboles, pues prácticamente el viento aquí no se percibe, ¿no? Pero sí que se escucha. Fijaros cómo sopla. Y bueno, la temperatura la verdad que muy buena. Ya habéis visto que voy... Bueno, he salido ya con... Aunque llovía con pantalón corto. El plumas me lo he quitado rápidamente. Y eso. Voy con una camiseta técnica y otra manga larga. Pero en la manga larga voy ya medio romangado porque hace calor. La verdad que la temperatura genial, ¿eh? Más adelante ya me tocará pasar frío, pero de momento hoy esperaba más frío. Y la verdad que la temperatura está siendo muy buena. Ahora sí que sopla. Ahora sí que se percibe aquí el viento. Pero bueno, estupendo. Pues eso. Soleadito, buena temperatura, paisaje y entorno totalmente inmejorable. Así que a disfrutar. A disfrutar, family. Bueno. Os dejo un poquito. Y volveré a conectar un tramito más adelante, ¿vale? Venga. Un abrazo, buen camino. Venga nosotras. Óptimos con la malla un poquito y más de este Morgan. Ok, nosotraso va a dar bonita imagen, tranquilo. Wow. ¡Gracias! Bueno, llegué al transbordador espacial. Aquí lo tenéis. Esto que parece de la feria. Vale, pues esto es. Ahí tenéis el cable, el puente y esto es lo que te lleva de un lado al otro. Bueno, te llevaba. Porque como veis, el cable está roto. En esta parte también está roto. O sea que me quedo con las ganas de probarlo. Como no quiera lanzarme y ver de qué forma vuelvo. Venga, un saludito y buen camino. ¿Vas hasta allá? Venga. Tira, tira. Mira qué majo. Es peregrino. Venga, vamos. ¡Peregrinas y peregrinos en el mundo! Vale, vale. Venga, con el tren y con el tren. Vuelve, vuelve. Vuelve. Yo no me hubiera fiado, pero bueno. Qué bueno, eh. ¿Has visto? Si es que lo rudimentario no falla nunca. Esto no falla en la vida. Esa tecnología es la que nunca se estropea. Exactamente. La que nunca se estropea. Qué bueno. Déjate de chips, déjate de cosas raras. Bueno, pues nada. Diles que has sobrevivido. He sobrevivido. El Crazy Rabbit está vivo. Venga. ¡Vamos! ¡Más, más, más! ¡Ah, no va! ¡Vuelve, vuelve! ¡Vuelve, vuelve! ¡Vuelve, vuelve! Algo muy preciado llevas. ¡Qué bueno! Venga, intercambio. Has llegado, has llegado. Has llegado y viva. Y viva, que es lo importante. ¿Qué es tú? ¿Claro? ¿Qué es tú? Venga, va. Me la voy a jugar. Venga, va. Lo voy a hacer aquí el pariquito. De todas formas, como se nota que lo importante lo lleva ella, no pasa nada. Eso sí. ¡Joder! Hemos sido inseguros. No hemos pasado la cadena. Seguridad. Seguridad. Siempre, siempre. ¡Adiós! 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 Ha sido bonito mientras ha durado. ¡Adiós! ¡Por favor! Seguramente me caigo. ¡Oh, qué bonito! ¡Ay, qué bueno! Es bonito, ¿eh? Es bonito, ¿eh? Las vistas desde ahí del río. Espectacular. ¡Qué bueno! ¡JESÚS! ¡Volta, JESÚS! ¡JESÚS! ¡JESÚS! ¡No me deja acá! ¡Regresa, por favor! ¡Por tu familia! ¡Hazlo por tu familia! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡JESÚS! ¡JESÚS! ¡Ahora el viento! ¡Con el viento peligroso, eh! ¡JESÚS! ¡Venga, venga, venga! ¡Tira el freno! ¡Tira el freno de mano! ¡JESÚS! ¡Acuántense que voy! ¡Oye, pues muy mago! ¡Mago está, oye! Espectacular. Pero tú has sido más seguro que nosotros. Nosotros no hemos pasado la cadena. ¡Está bien! ¡Ok! ¡Muy bueno! ¿Dónde se paga? ¡Buenos días peregrinas y peregrinos del mundo! Bueno, que se había abandonado hacía ya un buen rato. Kilómetro 17 y medio. Zona técnica. De bajada. Aquí tenemos una escalera para bajar al río. Pero no es el sendero. El sendero continúa recto por aquí. Y nada, voy aquí con un par de amigos. Los que habéis visto en el vídeo anterior. Cuando nos hemos aventurado a cruzar el río con el artilugio. Y nada, aquí vamos charlando ahora por esta bonita zona. Ya digo, es una zona más agreste, más pedregosa, más técnica. Fijaros que incluso tenemos barandilla para agarrarnos. Aquí hay que ir con un poco de cuidado. Mucho escalón. Pero bueno, con la goma cima lo superamos todo. Fijaros qué belleza de río. Qué maravilla de ruta. Qué bonito. Espectacular. Aquí están nuestros amigos. Las pasarelas. Una pasada. Una pasada de bonito. Ahora mismo estamos dando envidia a toda la familia peregrina. Sí. Que les gustaría estar aquí. Pero bueno, como ellos dicen, ellos agradecidos porque dicen que cuando no pueden hacer el camino disfrutan de la gente como yo que compartimos. Y de una u otra forma pues nos acompañan. Nos acompañan a su manera y lo viven, ¿no? En cierto modo lo viven. Así que nada. Ahora volvemos otra vez a Sendero Fácil. Junto al río. Del río Nansa. Senda Fluvial. Camino Levaniego. Primera etapa. San Vicente de la Barquera. Cades. Así que bueno. Cuando nos iba a llover había 80% de agua. Sí, pero está toda en el río. Toda la lluvia está en el río. No en las nubes. Allí está bien. Sí, yo también lo vi. Ese 80% de probabilidad de lluvia. Bueno, yo he salido con lluvia, ¿eh? De San Vicente. Sí, yo por la mañana de Santander también llovió. Sí, yo he salido con lluvia. Y luego, durante los 10 primeros kilómetros ha habido una lluvia intermitente. Llovía, paraba, pero suave. O sea, no... Mira qué cascada. Qué cascada allá. Family. Mirad esto. Mirad esto. Qué maravilla. Fijaros qué cascada hay allí al fondo. Qué bonito. Nada. Genial. Increíble. Súper bonito. Pues nada, Family. Sí. Voy a seguir. Vamos a ver si se puede... Bueno, Family. Nada. Qué os puedo decir. Qué maravilla. Qué maravilla. Qué maravilla. Qué maravilla. Qué maravilla. Qué espectáculo. Fijaros ahí, en ese arco. Ahí hay como un túnel. No sé qué es lo que habría ahí antiguamente. Qué preciosidad. Qué preciosidad. Qué me decís. Venís al camino lebaniego o no. Qué maravilla. Qué pasada. Belleza del río. Y aquí hay como una central. Una antigua central hidroeléctrica o algo parecido. Pero, en fin. Ahí vamos a pasar por un puente. Fijaros ese puente. Por encima de ese tubo. Por ahí seguramente cruzaremos ahora a la otra parte. Aquí es para quedarse Para quedarse Pero para quedarse para siempre Qué espectáculo Es verdad Bueno, voy a seguir porque hay que seguir Pero Me encantaría tumbarme aquí Quedarme aquí Un montón de horas Qué espectáculo Venga, family Vamos a seguir disfrutando De esta maravilla De senda fluvial Venga, un abrazo, buen camino Y el senderito Una pasada Espectacular Espectacular, ¿no? Súper bonito Qué bonito ¿Qué? 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Hola de nuevo, peregrinas y peregrinos del mundo, cortesía de los señores que habéis visto la foto, pincho de jamón, jamón no, chorizo bueno de aquí de la tierra, después de ver esa maravilla de cascada. ¡A vuestra salud! ¡Qué bueno! Con esto ya llego a Santo Toribio, ya no me hace falta comer nada más. ¡Qué bueno! Bueno, pues es lo que os comentaba de ese puente que había arriba de la central. Pues no, no es por ahí. Ahora vamos por una carreterita, camino de asfalto, básicamente. Y nada, genial. Buenas peregrinas y peregrinos del mundo. Bueno, ahora embajada, pero os acordaréis del punto kilométrico 18. Bueno, os acordaréis porque es después de la cascada, ¿vale? Después de ese paraje tan bonito, la cascada, esas dos cascaditas y tal. Bueno, luego viene un tramo de sendero petregoso, escalonado, con algunos escalones de piedra, de troncos... Bueno, corto, tendrá unos 800 metros, pero bueno, peliagudo, ¿eh? Si no, podéis ver luego mi registro de pulsaciones. Veréis que ese tramo... Durillo, durillo. Corto, pero durillo. Ahora embajada. Es tipo esto, ¿vale? Tipo el sendero que estoy ahora bajando. Todo de piedra, fijaros, escalones de piedra, tal, pero todo en subida. Llegas a una zona, a una zona llana, arriba, con vacas, ganado, y empiezas a bajar. Y ahora, pues eso, todo bajando. Pero bueno, el trocito ese, pues eso, trocito divertido. O sea, después de la cascada, recrearos ahí un poco, he cogido un poco de fuerzas, y tenéis un tramito para sudar, para sudar un poquito. Pues bueno, nada, voy a seguir bajando por aquí, por este bonito sendero, y luego os informaré, casi kilómetro 19 ya, ¿vale? Ahora llevo, a ver, 3 horas 57 minutos de ruta, casi 4 horas, ¿vale? Y casi, prácticamente, 10 horas. Buenas peregrinas y peregrinos del mundo. Bueno, os informo un poquito. Ahora estoy haciendo el último tramo de senda fluvial, ¿vale? Llegaréis al kilómetro 20, aproximadamente, y veréis que tenéis dos variantes. Una variante que es seguir por carretera, os marcará 8 kilómetros a Cades, es pura carretera. Sí que pasáis por dos o tres poblaciones pequeñas, antes de llegar a Cades, pero todo carretera, 8 kilómetros. Y veréis que hay una indicación a vuestra izquierda, que os dice senda fluvial, cansada, pero... Pero... Peregrinas y peregrinos del mundo. Bueno, ahora bajando esta escalinata, después de un tramito de subida, habéis visto la foto, zona con cables y postes para ayudarte a proteger en una posible caída, porque hay a la parte izquierda un terraplén importante hasta el río. Bueno, caída libre y bueno, empinadito. Un tramito ahí también peleón. Kilómetro 22. Ahora bajada. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!